Y decirle que el Secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez, dio a conocer que Guanajuato recibió las dosis de la vacuna exavalente para aplicación en menores de un año y medio de edad. La cobertura de aplicación de este biológico es del 100% en menores de un año cumplidos y el 98% en menores arriba de un año de edad. Son 72,369 dosis las que llegaron a Guanajuato para su aplicación a partir del miércoles anterior, de las cuales 47,780 fueron destinadas a la Secretaría de Salud en el estado, 20,789 al IMSS y otras 3,800 al Issste. Es necesario acudir a la unidad médica más cercana con su cartilla de vacunación. Esta vacuna sirve para fortalecer los esquemas de niños de un año y 18 meses de edad. También la vacuna protege contra la dipteria, la tosferina, el tétanos, la hemoflis, también la influenza tipo B, virus de la polio inactivada, también la hepatitis B, también se aplica de 2 a 4 y 6 meses de año de edad y pone un refuerzo a los 18 meses. Es importante saber que las vacunas exavalentes sufre a la vacuna pentavalente mejor conocida entre las mamás. Y cómo no, las mamás, cómo son verdaderamente expertas en el tema de la salud, de la alimentación, de tantas cosas, de que están al pendiente de sus hijos. Por eso siempre hay que reconocer ese gran trabajo de la mujer en casa y sobre todo de las mamás. Vamos a ver.